Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de apertura de cajas de botín. En esta ocasión vamos a abrir 51 cajas de tormenta inminente del nuevo evento que ha salido de Overwatch, pero antes de nada, primero me gustaría deciros que aquellos que no estéis suscritos al canal no vais a poder ver el vídeo. Venga, era una broma que quería trolearos. Suscribiros que a mí me ayudáis y bueno, ya está, vamos a darle candela. Primero, 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 primero. Me da igual lo que me toque, me da igual lo que me toque. Quiero todo, quiero todo porque me gusta todo. Así que vamos a empezar, vamos a carmarnos, vamos a empezar. Vale, por ahora nada, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vale, por ahora tampoco nada interesante. Juega destacada, yo que juego mucho con Hanzo, sí señor. Proseguimos, pues. ¿Una legendaria? Dime que sí. ¿Qué me toque una legendaria de otro evento, tío? Vale, semejante mierda, no está tocando nada. Interesante. ¿Por qué me toca esto, tío? Con el pijama, la Mei, loco. ¿Esta es del evento? Creo que no. Creo que no. Efectivamente no, porque no tiene la A. Empezamos mal, ¿eh? Estamos bastante jodidos, la verdad. Todavía no nos ha tocado ni una skin. Pero esta es de otro evento. A no, golpe síndico. Venga. No nos está tocando por ahora nada interesante. Vamos a esperar, a ver si la suerte cambia un poco. A ver si nos toca alguna... Por lo menos alguna skin, por favor. A ver, señor Jeff. Joder, tío. Está muy chula, está muy chula. Está muy chula, pero... Que me toque algo del evento, ¿vale? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pero por qué me sale... ¿Por qué me sale... Que es del evento cuando realmente el igualizador creo que no es del evento, tío? ¿Qué cojones? Este sí me gusta. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Me parece muy bien que me regalen 14 voces. Pero lo que venimos buscando son skin, compañero. Vale, pose de victoria. De Widowmaker. Bueno, por lo menos vamos a cucher. La historia se forjó con espada. Venga, dormígate un miedo, vale. 33 cajas. Madre mía. ¿Ahora? Bueno. La verdad que por ahora no nos ha tocado absolutamente nada interesante. Bueno, nada interesante no nos ha tocado nada, la verdad. Vale, por lo menos que me toque la skin de soldado, no que me toque el gorro de soldado. Pose de victoria, tío. Vaya mierda, compadre. ¿Qué pasa? Que como llevo sin abrir Overwatch dos meses, no me estáis dando... Hombre, hombre, hombre. Gracias. Gracias. Por favor, gracias. Me encanta esta. Esta era una de mis favoritas. Grampus. Equípate. Equípate. Esta era muy chula, tío, la del perrito. Bueno, por ahora tenemos una. Una de las que veníamos buscando, ¿vale? Una interesante. Seguimos. No, no, no. No, no. ¿Ahora? Esta sí es la nueva de Batiste. Esta sí es la de Talon, compadre. Oh. Me encanta, Julio. Lendaria. Equípate. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Y esto todavía no ha acabado. Ha hecho más que empezar. Esto me gusta. Pero no. Vamos a seguir. Nos quedan 21, ¿eh? Todavía. Nos quedan 21. Por favor, haz como si no hubiera acabado el evento, las cajas y dame una puta legendaria más, por lo menos, tío. Una skin más. No, esta no es. Esta no es. La de Zarya no me gusta mucho. No la han hecho casi nada. Pero bueno, si me toca tampoco voy a decir... Si me toca tampoco voy a decir que no. Venga. 16 todavía. Vale, nada. Muchas voces. Que lo tengo en inglés encima. Así que por lo tanto tampoco es... Interesante. Esto de... Nada. Seguimos. Se va acercando el final. Se va acercando el final... 13. Duplicada. Llevamos teniendo cositas duplicadas del evento. Una legendaria. Esto que mierda, ¿eh? Loco. Me tengo una legendaria esa de diva, tío. Y dinerito. Que el dinerito está muy bien, pero... Pero necesito las skins, tío. Necesito las skins del evento. Otra vez, gorro duplicado. Otra vez, gorro duplicado. No. Ha sido una de sexao. Vale, otra vez. Más duplicados. Una skin más, por favor. Una skin más. Una. Yes. One more. Yes. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, niggi. Me ha tocado, loco. Me ha tocado la de... La de jamón, ¿sabes? Yes, niggas, motherfucker. Equípate. Ay, tío. La puta madre. Seguimos. Ya me puedo. Ya me puedo. Ya me da igual todo. Ya da igual. Me ha tocado las niggas. Que eran cuatro ya. Me da igual. En verdad, si me toca alguna pampo, de puta madre. Pero si no... Ya está. Me ha tocado ya tres de las que quería. No. No, no, no. No. Mamá, compadre. Mamá. Po. Y me queda la última caja, ¿vale? Ya. Si por pedir... Que me toque la de soldado, ¿no? A mí que me gusta mucho pedir y eso. Soldado. No. Bueno, vamos a ver qué nos queda. Joder. Hemos hecho una buena escabechina. Vamos a ver. Vamos a marcar todo como he visto. Vamos a ver las novedades. Hemos conseguido la de... La de Junkrae y la de... La de Hammond. Hemos conseguido la de Talon. Hemos conseguido... Uf. Hemos conseguido menos de las que deberíamos, ¿eh? La verdad que de aquí quería la de Moira también y la de Soldado. Nos quedan cositas por conseguir. Necesitamos conseguir bastante y necesitamos hacer todos los logros. ¿Vale? Los logros. Así que, bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y vamos a hacer una cosa. Si llegamos... Si llego a 50 likes, vuelvo a abrir otras 50 cargas. Está en vuestras manos. Así que, si os ha gustado, ya sabéis. Suscribiros, dadle a like y compartir. Que a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.